Antes de empezar con este video quiero mandarle un enorme saludo a MrMusic, a Chico Malo, a Nicolás Egovia, a Javier, a Mewis y a Jan Paul Flores Un enorme saludo a los miembros del canal Ahí como están todos, si vieron OFC y esta vez me encuentro en un gameplay de Champions League Ok, hoy estoy en una partida con Jaén en el modo de juego Blix, donde literal, tú con Jaén hijo mío, eres, 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 eres la única persona El único ser que puede tirar la ult infinitamente, sabes, es que es increíble, una locura, tú tienes un rayo láser infinito Es de locos, de locos, pero bueno, antes también de empezar con la partida quería mencionarte que posiblemente en el tiempo que le quede de vida al juego Voy a estar jugando únicamente en modo de juegos, ok, porque partida clásica y partida rank es imposible Créanme, estoy media hora sentado intentando buscar una partida, pero no, no me encuentra partida para nada Es comprensible, la verdad, es muy comprensible porque posiblemente la mayoría ya se retiró del juego, así que es lo normal, la verdad Así que nada chicos, disfruten de esta partida Una balena, un Hagen, una Aida, un García, una Risa contra una Soya, un Memphis, una balena, un Mikal y un Nivan Blix, este modo de juego donde todo personaje es más roto que Rugal, más roto que todo el mundo que conozcas Voy a jugar con Hagen porque en teoría debo tener rayo láser infinito, sabes, en teoría debería tenerlo así Así que cuidado, eh, cuidado que se viene, se viene, aunque bueno, me toca con un Nivan que así mismo como yo voy a tener cosas infinitas Un Nivan también va a spamear la ulti como desgraciado, sabes, pero creo que mi ulti tiene más sentido Aunque bueno, tenemos una balena enemiga que, uff, eso sí da miedo, eh, eso sí da miedo, vale Risa también está aquí conmigo en la línea, mira, aquí me da completamente igual quién está, quién no, la verdad Si te soy sincero ya que estamos todos básicamente, vale, no sé si está la Memphis escondido, no creo Vale, vale, no pasa nada, no pasa nada, vale, sí, 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 mira No, no, aquí me la comí, vale, hijo mío, por favor, hijo mío, por favor, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Abre, 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 toma, ¡no! Hasta, hasta cuenta lo puedo seguir, eh, que estoy loquísimo Vale, eh, debería rotar para abajo para ayudar a balena, sí, posiblemente, creo que va a ser lo más esencial Aunque, aunque no, aunque no, espérate, 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 no, no, no Olvida lo que dije, eh Olvida, olvida, olvida lo que dije, ni siquiera era balena, era, era, era la ardillita Olvida, olvida lo que dije, vale, cuidado, 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 cuidado No, no, vale, necesito, necesito, por favor, comprobar Si es verdad que tendré de forma infinita esto Mira, ay, posiblemente vaya a jugar puros modos, eh, modos de juegos diferentes Que sean, que no sean ranked y partidas normal Porque, básicamente, se están demorando muchísimo Las partidas y me están, me están, básicamente, congestionando todo Al momento de, de poder grabar, porque tengo que esperar muchísimo para poder grabar, ¿sabes? Así que lo más probable, lo más probable es que Madre de Dios, hombre, es que ahora solamente traiga modos de juegos Porque, evidentemente, la baja de jugadores ha sido bastante notoria, ¿sabes? Así que, bueno, es una lástima, la verdad, pero Hay que hacerlo, si quiero traer contenido todavía de Champions Tengo que hacerlo, básicamente, de esta manera No viene, no viene, no está por aquí Toma Vale, ahí cayó como palomita, eh Ahí cayó como palomita, vale, en breves tengo, en breves tengo la ulti ya Así que, cuidado, eh Uf, uf, no, no, me dijeron que no coja esto Me dijeron que no coja esto, porque hay un bug Así que está muy bien saberlo, ¿sabes? Eida, Eida viene para acá para decir Aarón, ¿qué haces tú aquí? O sea, no me molestes, Aarón Aquí, gracias, dice No me molestes, Aarón Aquí yo la estoy pasando muy bien No vengas a interrumpirme, no Vale, le tiro la ulti Vale, no hace falta, no hace falta, no hace falta Vale, perfecto, perfecto, perfecto Mira, voy a seguir rotando de arriba para abajo, ¿sabes? Vamos a intentar conseguir una buena partida Aunque vamos 9-1, eh Cuidado, cuidado que esto puede ser bonito, eh Cuidado que esto puede ser bonito, ¿vale? Ahí por acá, ¿no? Vale, eh, eh Ahora que estoy en Brick No, no, estoy muertísimo Estoy muertísimo Estoy... ¡Ah! ¡No! Pensé que sobrevivía Pensé que sobrevivía, lo prometo Lo prometo No No te mueras, Nivan No te mueras, por lo menos me mataste ¿Sabes qué? Ten la dignidad de vivir Por favor Vale, 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 perfecto, perfecto Ahí sí, eh Ahí sí es diferente, ahí sí es diferente Vale, cuidado Vale, eh Eida, hija mía Eida, hija mía Eida, hija mía Uf, cuidado Uf, esa ulti, eh Uf, espérate, espérate Espérate Ojo No, no, no Lo matará antes Lo mata Eh, eh, eh Eh, casi está aquí Casi está aquí Vale, tiro ulti Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma ¡No! ¡Oh! La maté yo ¿Cómo la maté yo? ¿What? ¿La maté yo? ¡La maté yo! Soy el mejor de mi casa Evidentemente No sé por qué No sé por qué me sorprendo De verdad Es que, es que Yo tengo unas cosas a veces De verdad Yo tengo unas cosas a veces Toma ¡No! Uf, qué buena esa, eh Ven Toma, 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 toma Vale, lo malo es que Balena es conter mío, eh Porque básicamente Mira, yo también Yo, yo, yo Yo spawmeo también como, como jabato Yo spawmeo también como jabato ¡Oh! Qué buena, qué buena baiteada, eh Qué buena baiteada Vale, 16-2 Vale, esta partida creo que ya está definida Creo que no hay nada más que hacer Mira, lo que voy a intentar hacer Ya que estas son más express Es ver cuánto pudo cargar, ¿sabes? ¿Cuánto pudo cargar la pasiva? Es que, acabo de darle a alguien que no sé ni quién, eh Ah, mi cara, mi cara Eh, y ese Vale, voy a seguir, voy a seguir spawmeando, eh Voy a seguir spawmeando Es que mira, mira, mira Me lo puedo permitir, me lo puedo permitir tranquilamente Me lo puedo permitir tranquilamente Vale, vale, perfecto, perfecto Es que todavía no estoy ni full, eh Todavía no estoy ni full Mira, yo voy a seguir spawmeando la ulti, ¿sabes? No, justo llegan, qué mala suerte Vale, vale, por lo menos le di a alguien, eh No, no, le di a los minions, no a alguien Por lo menos, vale, cuidado, cuidado, cuidado Vale, 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 muerta Nice, nice Vale, voy a intentar molestar a Nivan Ya que estoy aquí, ¿sabes? A ver si le doy aquí Vale, vale, vale Una, por lo menos, ¿sabes? Cuidado que tengo ulti de nuevo, eh Tengo ulti Es que puedo spawmear la ulti a cada momento, ¿en serio? ¿Pero qué es esa locura? Cada tres segundos Me parece de locos esto, eh Es que mira esto Mira esto Cada tres segundos Es que mira, ya tengo ulti de nuevo, eh Es que ya tengo de nuevo ulti Mira, mira, mira ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, vale, cuidado, cuidado, cuidado Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez Cuidado, cuidado, cuidado Vale Vale Toma Ahí se la llevó, eh Ahí se la llevó Tiro ulti, tiro ulti, tiro ulti No Es que ya mueren, es que ya mueren, es que ya caen Caen como palomitas, caen como palomitas Hijo mío, vale, vale Es que voy a tirar otra, voy a tirar otra Voy a tirar otra, vale, vale, vale Iba a decir que le di a alguien, pero no le di a nadie Vale, no, tira a un tío y me muero Tira a un tío y me muero, tira a un tío y me muero, tira a un tío y me muero O lo mato yo, vale, 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 vale Vale, vale, cuidado, cuidado, vale Uff, está mordísima, eh, uff, a cuenca, eh A cuenca, ahí no escapas, ahí no puedes escapar Vale, 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 vale Vale, ese la mata Vale, eh, ¿a dónde vas, hijo? ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? ¿vale? Vale, estás muertísimo, lo siento mucho, eh Estás muertísimo, lo siento mucho, de verdad De verdad lo lamento demasiado, madre de Dios Qué estompeada, qué estompeada, qué estompeada Es que mira con qué facilidad carga Ulti, es que, ¿te imaginas esto en En la vida real? ¿Te imaginas esto en la vida real? No, en la vida real No, en una partida En una partida normal, ¿sabes, eh? No en la vida real En una partida normal, de locos, nada, de locos De locos, de locos, es que Solamente, solamente puedo estar spameando Ulti a cada momento, es que, es que no tiene sentido, de verdad O sea, Hagen, Hagen, sí Creo que sí se pasaron un poquito con los rotos, eh Creo que, creo que con Hagen sí se pasaron Un poquito, la verdad, o sea Llámame loco, llámame visionario De la vida, pero sí, puedo estar spameando La ulti cada dos segundos Aquí como que, mmm, 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 ¿sabes, eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!